...su información con la FIP le figura que es incompatible. ¿Tienen que hacerlo en la FIP? Tienen que ir a la FIP y decir, no, yo no tengo bienes personales, yo no tengo ingresos por 15 mil pesos mensuales, no tengo un yate. Y bueno, a partir de ahí empieza la rectificativa, tienen que esperar que se vuelva a cruzar la información. De esto hay muchísimos casos, seguramente si alguien nos está mirando y estuvo en esta situación, entiende de lo que estoy hablando. La verdad que es muy frustrante ir, pretender anotarse una moratoria para jubilarse, porque no tenés un peso y que te digan, no, usted gana más de 15 mil pesos por mes. ¿Hay estadísticas de cuántos trámites se están rechazando? No, no, si las hubiera no las van a trascender. El otro día nos llamó una mujer, Lau, que nos contaba que ella tiene una tarjeta de crédito porque, bueno, en uno de estos llamados que te hacen, que te tientan para ofrecerte tarjetas de crédito, pero una tarjeta tenía un límite de 2.000 pesos mensuales, muy bajo, y le rechazaron el trámite, por ejemplo. Sí, bueno, eso está mal que te lo rechacen porque en realidad los gastos de tarjeta no tienen que ser más del 30% de 234.000 pesos anuales. Así que con 2.000 pesos, eso es otra de las cuestiones. La gente que está en ANSES, lamentablemente no hubo tiempo de capacitarla. Entonces, el otro día, por ejemplo, yo fui a una UDAI y le rechazaron a un taxista la subjubilación porque tenía 60 años y la edad del varón es los 65, pero los taxistas se jubilan a los 60. Entonces yo me tuve que parar y decirle al iniciador, disculpame, es un régimen privilegiado los taxistas, es jubilado, se senta, tomale el trámite. Ah, pero eso es algo básico si estamos hablando de jubilaciones. Entonces, como le pasó a esta señora que le hayan rechazado porque seguramente le apareció que tenía una tarjeta de crédito por 2.000 pesos, millones de estas situaciones y estas circunstancias se dan en las delegaciones. Yo tuve la oportunidad de hablar con vos y yo le dije, hay que capacitar a la gente que atiende porque si vos la atendés mal y le das mal la información, la gente vuelve y se acumula más gente, en cambio si vos evacuás la consulta correctamente, en una primera instancia, el jubilado va una sola vez a la UDAI, no la hagas ir 3, 4 o 5 veces porque así se te llena la UDAI de gente, así no tenés turno hasta el mes de diciembre. Sí, después no quieren que visiten gestores o estudios de abogados. Bueno, eso es aparte, también hay una guerra increíble contra los abogados y los gestores. Pero cuando se encuentran con tantos inconvenientes... Pero inevitablemente tienen que ir a un gestor, yo esto también se lo dije a vos. A tal vez que quiera JETA tienen que ir. Claro, no, pero a veces es cierto que el trámite es muy sencillo, es cierto. Debería ser. Debería y de hecho no, lo es, pero no todos los trámites son iguales, no es lo mismo una persona que no trabajó nunca en su vida y que tiene que hacer los 30 años de moratoria, que alguna persona fue autónoma, trabajó en relación de dependencia, hizo aportes en distintos lados, trabajó en cajas que no están integradas como la provincia de Buenos Aires, entonces en esas circunstancias sí es necesario una asistencia previsional. Y ¿sabes qué está pasando hoy en la Suday? No dejan que vayan los abogados, Paula. El Colegio de Abogados presentó un amparo diciendo... Acompañarlos a... Claro, no dejan. Dicen, no, este trámite usted lo puede hacer gratuitamente. No necesite un abogado. Claro, sí, pero pueden suceder cosas como lo que me contó en la casita. Pero la persona no la podés privar de la asistencia jurídica. Si la persona dice, bueno, lo que voy a hacer sola, claro, o quiero estar acompañada por un abogado para no tener ningún problema, o porque quiero estar más segura que me lo liquiden bien, de que la cuota que voy a pagar sea una cuota baja, porque también hay que saber hacer un SICAM. Si vos agarrás y haces un SICAM entero, lógicamente te va a dar la cuota de 700 pesos, pero la persona a lo mejor trabajó, tiene algunos aportes y le podés llegar a bajar la cuota y es menos de 700 pesos. Entonces hay muchos aspectos a tener en cuenta. El amparo todavía no tiene resolución, pero el Colegio Público Abogado está muy, muy, muy enojado. Me parece algo lógico. Las situaciones horribles de que te hagan quedar en la puerta. Qué bárbaro. Horrible. Lauri, tenemos a Marta en línea, que quiere hacer una consulta. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paula? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás atravesando estos 29 grados con 6 décimas que tenemos? Un solerito. Bueno, está muy bien. Bueno, contanos tu consulta para la doctora. Mira, Paula, yo trabajé toda mi vida en relación de dependencia. A los 47 años me quedé sin trabajo por X motivo y nunca más volví a conseguir. Entonces, ¿qué? Me puse a trabajar, como hice un curso, sí, me puse a trabajar como masajista. Ajá. Y monotributista a la vez. Bueno, tengo en realidad 32 años de aporte ya y cumplo mi 60 en abril, en abril del año que viene. Bien. Yo fui a averiguar y me dijeron que tengo que esperar hasta un mes antes de cumplir los 60 para iniciar los trámites. Así que me voy a jubilar con lo mismo que se jubila cualquier persona que nunca aportó. O sea, con los 3.000 pesos más o menos que cobra cualquier jubilado. Es verdad eso. Mira, Marta, primero, el plan Feliz Cumpleaños son 4 meses antes de que...